Hola amigos, te habla Judo Perú. Hoy día voy a mostrarte un trabajo espiritual sumamente potente y quiero ser siempre muy preciso en esta parte. El éxito del trabajo depende de varios factores, pero entre ellos está el primero, la práctica constante. Si usted por ejemplo quiere ir a un gimnasio y sacar un cuerpo totalmente delineado, no va a ir una sola vez o dos veces, tiene que tomarse varios meses de trabajo fuerte para poder lograrlo. En la parte espiritual, mientras más trabaja, más fuerte usted se vuelve. Eso es lo primero. Y lo segundo depende también de la intención. La intención es la clave para que nosotros logremos. Tiene que estar clara, tiene que estar precisa en tu mente, qué es lo que quieres lograr para poder hacerlo. En este caso, el trabajo se trata de hacer que una persona se comunique contigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una plataforma. Por ejemplo, este cartón que tú estás viendo acá, ¿ves? Ahí está, pues que te lo muestro. Ese cartón es necesario. Puede ser un cartón, puede ser un papel, puede ser un papel de bolsa marrón, lo que usted tenga a mano. En este momento yo he tenido esto. Puede ser el piso, puede ser la mesa que tengo acá, si no la voy a estar ocupando por algún momento. O puede ser esta plataforma móvil que es simplemente un cartón que he encontrado por allí. ¿Qué más voy a necesitar? Hay dos opciones. Una foto. Y cuando nosotros hablamos de foto, estamos hablando de una representación de la persona que quiero que se comunique conmigo. Si para mí hacer un matachito, como dicen ellos, una figurita, eso representa a la persona. Como hacemos a veces con los muñecos judú, eso es lo que representa a la persona. A veces, si tú tienes cosas, le podrás añadir algo para personalizarlo más. Pero, si dispones de una foto, va muy bien. No tengo foto, pero tengo celular. Entonces, igualmente puedo utilizar el celular. Lógicamente, si tú estás utilizando el celular, estamos hablando de un judú moderno. ¿Ya? Porque hace unos 30 o 40 años no había eso. Pero las fotos ya han estado. Inclusive, para aquellos que a veces piensan que en tiempo de la esclavitud no había fotos, déjenme comentarle que hay una película que se llama Emancipación de William Smith. Les recomiendo que lo vean. ¿Ya? En esa película se van a dar cuenta que se le toma la foto al personaje al que se ha denominado Peter o Gordon el Azotado. Y fue precisamente esa foto. Esa foto fue precisamente la que hizo que la gente del norte de Estados Unidos, viendo las injusticias y la manera como se trataba a las personas negras en el sur, promoviesen fuertemente el tema de la emancipación, que más adelante lograría Abraham Lincoln. ¿De acuerdo? Entonces, fue una foto lo que motivó el hecho de que se tomase conciencia de que ya no podía haber más esclavitud. Que era un abuso ya innombrable realmente contra nuestros ancestros. Entonces, o utiliza una foto, o utiliza una representación, o utiliza el celular. También necesitamos una tiza. Esto es muy importante porque en la santería hay un polvo que ellos utilizan, por ejemplo, para hacer sus bebés. Los que están metidos en el vudú, por ejemplo, también lo utilizan. Que está compuesta por cáscara de huevo finamente molidas. Entonces, le llaman cascarilla. En el vudú nosotros no utilizamos cascarilla. Bueno, los que están en New Orleans, sí. Pero, en general, el vudú tradicional lo que utiliza es una tiza. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué una tiza? La tiza es el instrumento con que el profesor enseñaba al alumno. Para una persona que en una sociedad racista como la de Estados Unidos, incluso aquí en el Perú, de Antón Nicomé de Santa Cruz, repitió una vez que su padre tenía una biblioteca enorme. Y le decía a ellos, lean hijos, lean mucho, porque la única forma de destacar en este país, donde hay tanto separación y racismo, es que ustedes tengan mayor cultura. Ya se imagina entonces usted que al utilizar una tiza, que es el instrumento con el que el profesor instruía a la persona, tenía un significado grande, el significado de tener una cierta posición. El que tiene conocimiento, tiene poder. Entonces, la tiza es lo que se utiliza principalmente en el vudú. Y hay muchos trabajos que se realizan con tizas. Necesitamos una vela y, lógicamente, un lugar donde la vela se va a sentar. Puede ser un plato más pequeño, puede ser una tapa. Hay tantas cosas que uno puede utilizar para poder usar. Y vamos a necesitar también, o un cigarrillo tradicional, como el que usted está viendo acá, ¿no? Es un cigarrillo que nosotros tenemos. O este, que usamos mucho acá en el Perú y en general en Suramérica, que se conoce con el nombre de Mapachos. Este de acá ya no tiene filtro, como ustedes se pueden dar cuenta. En el otro cigarrillo vamos a tener que quitarle el filtro. Yo voy a utilizar, lógicamente, el cigarrillo, porque es lo que seguramente la mayoría de ustedes dispone. También vamos a requerir sal, sal, y, bueno, algo que nos permita colocar la sal como una especie de regla, un palito, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene que ingeniarse. El vudú está muy relacionado al ingenio. Y luego vamos a explicar el simbolismo de lo que vamos a hacer para que esa persona que tú deseas se comunique contigo. Bueno, ya sea que venga a verte, ya sea que busque la manera de hablarte, ya sea que debe enviarte una carta. Hoy en día podríamos estar hablando una llamada de celular, un WhatsApp, una persona que tú quieres que se comunique realmente contigo. Tienes que desearlo fuertemente e intencionar el trabajo que estás haciendo para que resulte. ¿De acuerdo? Primer paso, voy a utilizar el celular porque eso es lo que tú más tienes en este momento. Lo estoy colocando ahí, se está dando cuenta, ¿verdad? Ahí está. A continuación, como yo deseo que la persona determinada se comunique conmigo, voy a hacer una flecha. Te repito que esto se puede hacer incluso en el piso. Ahí está. Ya estamos haciendo. Una flecha que indique que vamos a llegar ahí. A continuación, vamos a colocar acá un círculo justo debajo, justo debajo del celular. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que yo pueda colocar acá una vela. ¿De acuerdo? En esta vela, yo lo que voy a hacer es marcar el nombre de la persona. Como estoy atrayéndola, el nombre va a ir de la mecha hacia la base. Entonces, voy a colocar el nombre completo de la persona más la fecha en la que la persona ha nacido. Y lógicamente lo vamos a colocar así. Y la parte importante acá está en que usted va a hacer lo siguiente con sal. La sal es un instrumento poderoso. Y aquí hay que tener cuidado porque es muy probable que varias personas conozcan este trabajo. Dado que es un trabajo tradicional. Mire lo que vamos haciendo. Usted va colocando una línea de sal así. Ahí está colocando. La línea de sal la está poniendo. La está colocando ahí, bonito. Muy bien. Ahí está. También la va a colocar justamente aquí detrás. ¿De acuerdo? La va a colocar aquí detrás. Pero sigue su trabajo usted tranquilo. Ahí está que coloca la línea de sal. La idea es que todo lo que entra o queda encerrado por esto ya no puede salir. Y lo que yo estoy buscando acá es que esta persona se comunique conmigo. Entonces, usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Ojo ahí. Vamos a colocar ahí una línea de sal. Ahí lo estoy poniendo. ¿De acuerdo? Ajá. Ahí está. Ya colocó su línea de sal. Lógicamente que esta plataforma usted la puede utilizar las veces que sea necesario para que esto funcione. La flecha y la vela, la luz de la vela, están haciendo que la persona se centre en lo que tú deseas, que es comunicarse contigo. Entonces, voy a encender, atención por favor. Acá necesitaríamos una tapa más pequeña. De repente, ahí está. Una vez hemos encendido nuestra vela, que la luz atrae a la persona, a la flecha también, el siguiente paso es el más importante. Observe. El tabaco sirve para dominar. Le quito el filtro al cigarrillo y lo enciendo. Una de las cosas que hacemos en judú es esto. La parte encendida la va a colocar en su boca. Tenga cuidado de no quemarse. Y el movimiento del humo de la vela que representa a la persona para poder dominarla y para que te pueda llamar es en el sentido de las agujas reloj porque la estás atrayendo para que se comunique contigo de esta forma. Ya nosotros hemos conversado con el tabaco previamente para que domine a la persona y el trabajo se realice tal cual estamos deseando. Si los trabajos espirituales que hacemos le están llamando la atención, compártalos con otras personas que también lo pueden necesitar, porque son sencillos de decir, lo pueden hacer en casa. Ahí abajo están nuestros números de celular, nuestras redes. Comparta con todos los que pueda y que Dios nos bendiga. Esto es Judú Perú. Gracias. 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 Gracias.